Si usted es vecino de Sarcero y por falta de tiempo no puede realizar sus trámites en la Municipalidad de Tresemana, no se preocupe, la Administración ampliará el horario de atención. El gobierno local atenderá este próximo sábado 24 de abril desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. La plataforma de servicios estará atendiendo a los contribuyentes que necesiten realizar declaraciones, trámite de exoneración, pago de tributos y arreglo de pago. La Municipalidad de Sarcero insta a sus vecinos a aprovechar la ampliación de horario.